Hola gente, ¿todo bien? Hoy estamos haciendo la segunda parte de aquí, cotizando los autos aquí en la ciudad del Cusco A ver, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en... Ah no, a 30 a 40 minutos de la ciudad, en un pueblito llamado Tipón Vale, como quien se va para Urcus, o bien como sale salida a Puno, para el departamento Puno Vale, pueden venir aquí a cotizar la venta de autos, camionetas, camiones, buses, de todo señores La feria sí, sí es grande Vamos a cotizar los precios, a ver, empezamos con una aquí a Picanto Estamos en la segunda parte ¿El precio, amigo? 27.500 ¿Esto es en soles? Sí ¿De qué año es? De 16 27.500 soles del año 16 Opa A ver, vamos por allá Bueno, un poco complicado para poder hablar Porque me hace difícil Alumbrar a todos los que venden en esta feria No se puede alumbrar bien Vale ¿El precio, amigo? 32.000, Rupá 32.000 soles Sí, soles ¿De qué año es? 2021 2021 Ah, ¿recorrido de cuánto es? Tiene ahorita 36.000 Marca Atos Una Hyundai, ¿no? Hyundai, Hyundai Sí, casi lo mismo es el Grand y 10 que viene Motor nomás es 1.900 ¿Esto es motor de cuánto viene? Motor 1.100 1.100 Ajá Lo normal es de una cilindrada 1.86 1.86, a ver 2021 Sí, la lata por encima está bien Pero acabamos de ver los asientos Y por dentro es que Está dañado el asiento Hay que cambiarle Todo ¿El precio, amigo? 42.000, con más alto Eh, 42.000 soles Ajá Con más alto ¿De qué año es? 2018 2018 42.000 soles Una Kia Pucha, yo la verdad es que Lo doy la lata, ¿cuánto? Uno al 10 Unos 7 ¿Dónde vamos? Al frente No sabía que vendían ticos Ahora vamos a preguntar cuántos están los ticos aquí Wow ¿Qué precio? 10.200 ¿Cuánto? 10.200 10.200 soles Sí 10.200 soles Tico ¿De qué año es? 96 96 Año 96 Año 96 Mira que hay una provoca Precio 35.000 soles 35.000 soles ¿De qué año es? ¿2006? 35.000 soles Uf Bueno Uno al 10 La lata Yo lo doy 5 Vamos a ir por ese lado Puede ser este de aquí Una Una Hyundai 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 Preguntamos Preguntamos Precio 37.000 Año 2008 37.000 ¿Dólares? No soles ¿Soles? 2008 ¿No? 37.000 Una Tucson Una Hyundai Uno al 10 Yo lo doy 6 Ya El año La antigüedad Vamos a preguntar Otro Quiero preguntar Estas provoca Pero no están Pero no están El dueño no está ¿De precio amigo? 8.500 ¿Cuánto sale? ¿8.500? ¿8.500? 1.500 dólares Bueno La gente nos dice 8.500 Pero tenemos que adivinar Esto es en dólares ¿Esto es en dólares? Sí ¿Motor de cuánto es? Motor 1.500 1.500 ¿No? ¿Año de cuánto hijo? 13 Modelo 14 13 13.14 13.14 ¿Qué marca es esto? No conozco ¿Vale? Ah Es Tita Puede ser Ok ¿Qué precio amigo? 15.000 dólares ¿De qué año es? 18 18 ¿No? 15.300 Dólares Ahí está Una Ford ¿Vale? Ok 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 Aquí Pero Por el año Yo ya veo Ya la lata Está un poco ya Soleado Desgastado No me convence O preguntarlo Bueno Preguntar es gratis Bueno Creo que voy a preguntar Sí Ajá Puede ser ¿Cuántos amigo? 29 29.000 Soles 29.000 ¿De qué año es? 15 15 ¿No? 29.000 Soles Al frente Para preguntar No Como que nada O preguntamos Por si acaso Esas Nissan A ver Esta rojita De acá No lo sé ¿Cuánto está Mi gasto? 44.800 44.800 Soles ¿De qué año es? 2018 2018 2018 2018 Y me pregunto Este motor ¿De cuánto viene? 1.400 Caja Sexta 1.400 ¿No? Sí Con caja Sexta Ajá Una Handy Interesante 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 Ah no Pero Ya tiene una chocada Es lo de menos Los raspones Algo así ¿Vale? ¿El precio Amigazo? 36.000 36.000 Soles ¿De qué año es? 17 Es de mecánica ¿No? Sí Con sexta Con sexta ¿Cuánto de motores Esto? 1.500 1.500 Pequeño 1 al 10 Yo le doy 6 La lata A pesar que es el año 17 Ok ¿El precio Amigazo? 48.000 48.000 ¿Soles? Sí No hay nadie ¿Qué año es? 18 16 17 48.000 Soles ¿Quieres una Suzuki? ¿Quieres una Suzuki? ¿El precio? 76.000 ¿A 7.6? ¿A 7.6? 7.000 dólares ¿O cuánto? No 76.000 ¿76.000 dólares? Soles Ah, soles Soles 76.000 ¿De qué año es? 21 ¿El recorrido de cuánto tiene? 6.080 ¿El recorrido de mecánica? 5.0 ¿Motor de cuánto es? 1.500 1.500 ¿No? El carro está parado No trabaja No trabaja el carro No trabaja el carro No trabaja el carro No trabaja el carro Está activo Está conservadito ¿No? Una Toyota Excelente Siete conservadita Y en la lata Le bebé uno Al 10 Al 10 Al 9 Puede ser 76.000 Soles Vamos a ver Por allá De frente No lo veo el dueño No está Allí se está montonándose Pero es un carro Antiguo Caldina Caldina No hay dueño No hay dueño Otra caldina Ahí sí está su dueño Pero preguntar caldinas Hoy quedamos preguntar Solo autos Está aquí Vamos a preguntar ¿Vale? Sí ¿El precio Amigazo 62.000 Soles ¿No? ¿De qué año es? 19 ¿Recorrido de cuánto Tiene esto? 20 ¿Este de qué es? Unas guía ¿No? Sí Está bien la lata Está conservada Escucha Pero ver El motor Vamos a preguntar Otro por acá No sé si pregunto esto O pasamos al otro lado A ver Medio No sé si Will No sé si 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 No está el dueño O están ahí Tal vez están durmiendo Vamos a ver No está Tampoco está ¿Cuánto, amigo? Ah, perdón ¿El precio? 29,000, hermano ¿29,000 soles? ¿De qué año es? 2019 2019 30,000, ¿no? ¿Esto es en caja mecánica? ¿Motor de cuánto es este? ¿200? 800 Si hay uno Motor 800 ¿Cuánto está? Hasta el año 9 ¿De qué año es? 15,15 15,15, ¿no? ¿Qué modelo es este? Este es Gran 10 ¿Cómo? Gran 10 Gran 10 Gran 10 Y es motor 1000 Motor 1000 Es bien ahorrativo este Claro, claro Ya señor Vamos a preguntar más Recuerden que nosotros hacemos una grabación continua No lo editamos, no lo recortamos, nada Sigo con el miedo ¿Cuál es el precio, amigazo? 26,700 ¿26,700 soles? 26,700 soles ¿De qué año es? 26,700 ¿De qué año es? 26,700 ¿De qué año es? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Estoy incluido Vamos, otra vez por acá Queda picante ¿El precio, amigazo? 25,500 14,500 14,15, ¿no? 25,500 14,15 Uno al seis, la lata Lo veo Cuatro Uy, cha, que sí Este ya está Bien soleadito Raspadito ¿De precio, amigazo? 24,800 ¿Esto es en soles? Soles 24,800 ¿De qué año es? 26,700 ¿Motor de cuánto vienes? Motor de mil Motor de mil Suzuki 15,16 Precio Precio Nos dijo que no están en venta Ok Ok Para los sofridos Para los sofridos Para los sofridos A ver este de acá ¿Qué precio? 33,000 33,000 Soles ¿De qué año es? 20, 20 ¿De qué año es? 20, 20 ¿Motor de cuánto es este? Motor de mil Motor de mil ¿De qué año es? ¿Año 20 me dijo? Sí ¿Recorrido de cuánto tienes? 38,000 38,000 kilómetros 38,000 kilómetros ¿Motor de cuánto vienes? 38,000 kilómetros ¿Motor de cuánto vienes? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Vamos a preguntar este de acá A ver ¿El precio, amigazo? 32,000 32,000 ¿Soles? Sí ¿Qué año es este? 2003 me dio a 2014 13, 14 ¿No? Está conservadito, ¿no? Sí ¿Está conservadito, no? ¿Motor de cuánto vienes? 1500 ¿Motor de mil 500 ¿Motor de mil 500? ¿El precio, amigazo? ¿Cuánto? 63,000 ¿Soles? ¿De qué año es? 19 ¿Qué marquita está? Toyota Vans Toyota Vans Toyota Vans Toyota Vans Toyota Vans Sí Yo le doy del 1 al 10 ¿Cuánto? Unos 7,5 7 Pero sí está conservada Porque Quiero Estamos viendo Cantidad de caldinas Cantidad de Nissan Hoy no nos favorece el clima Está haciendo bastante frío Señores Crecimiento para los niños Está de acá ¿El precio? Buenos días Está en 44,700 ¿44,000? 760 44,700 Soles Una Ford ¿De qué año es? Del 2013 2013 2013 Del año 2013 Una Ford Sí Pero Ya la lata está Bastante desgastada Bueno Supongo que el motor Está igual ¿No? Bien soleado El precio El precio 38,000 38,000 ¿De qué año es? 2013 2013 Yo Ya lo veo bien Usadito Hay que cotizar un poco más conservados ¿Vale? ¿Qué precio? 47,000 Amigo 46,000 47,000 47,000 Es en soles Ah Por acá al frente, a ver ok el precio 33.500 ¿de qué años? es en soles, ¿no? 33.500 ¿dónde? 35.000 35.000 soles Nayaris Toyota ¿sí? está conservadito la lata ¿de qué año es esto? 2010 10, ¿no? sí del año 10 no están dueños, tampoco están aquí ¿dónde están los años aquí? el probo que ya está un poquito muy... precio ¿de adelante? precio 32.000 soles 2017 2017 lo que más me gusta de los probos es que es bastante amplio, puede llevar cosas que no llevan otros autos cosas grandes, bueno a ver otro aquí no está el dueño ¿no? todo lo que ya está es que el día de hoy se ve no está el dueño pero no está el dueño espacial todo lo que se ve me gusta de estas bueno ya no veo autos bonitos vamos a preguntar este de acá el precio amigo 35.500 este es en soles que año es 16 marca es ese de chino chino bueno señores se nos acaba el tiempo recuerden que solamente grabamos 30 minutos máximo estamos aquí en la feria de autos camionetas buses en la ciudad el cusco precio 32,000 32,000 soles así es amigo 2013 2013 el precio el precio 39,900 39,900 de que año es 17,18 18 la lata la lata yo lo doy del 1 al 10 el 8 bueno señores creo que eso es todo de lo que es la feria de autos y pues ya se nos acabó el tiempo señores hasta un próximo video gracias